Estaba el otro día yo en Rec Room editando a mi personaje, poniéndolo morenote, que se rubio, bien facherito Cuando de repente me di cuenta de que tenía hambre de chocolate Subí hasta lo más alto de mi habitación Ostras, y al ver la lista de tareas me di cuenta de que es que tenía que comprar chocolate Así que tomé mi lista de tareas y me fui a la oficina central de Rec Room Un juego que por cierto chicos es gratuito y te deis el link en la descripción Lo podéis jugar desde cualquier sitio, ya sea Android, iPhone, PC, VR, consolas como Xbox, todo Y con crossplay, eh, está chulo para conocer a gente y todo eso Bueno, en fin, que me lio, la cosa es que yo quería mi chocolate Así que fui a preguntar a la gente si alguien sabía dónde podía encontrar chocolate Hola, español, español, ¿sabes dónde se puede comprar chocolate? No, vale Como nadie sabía dónde había chocolate, decidí buscarlo por mi cuenta En uno de esos mapas super chidos que hace la gente Pues para divertirse con sus amigos jugando Rec Room Así que me fui a la gran ciudad Y ahí encontré una pechera de chocolate que tenía una pinta super sabrosa Pero necesitaría dinero para comprarla Así que era hora de hacer el gran golpe Conseguí un super taladrador que había en un maniquí de la calle Y me fui frente a las puertas del banco Pero con mucho cuidado porque la zona estaba super vigilada Y todavía, vamos, tiras por todas partes, policías, ladrones Así que me colé muy sigilosamente en el banco Aprovechando la oscuridad de la noche Y encontré lo que buscaba ¡La caja fuerte! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡16 dólares! ¡Voy a ser rico! ¡Código rojo, código rojo! ¿Qué está ocurriendo? Están robando la caja fuerte ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Soy Michael, pero sé lo que parece que soy inocente No, no, quédale tenido por el peso de la ley ¡Adelante! ¡Que no he hecho nada, que yo solo quería mi chocolate! ¡Código rojo, disparo! ¡Código rojo! Vale, 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 me rindo, me rindo, me rindo ¡Eran los ahorros del pueblo! ¡Vamos, camina, camina más rápido! ¡Fuera de aquí! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Y subas al coche! ¡Pero a dónde me vas a llevar! ¡Al coche! ¡Ahora, a la vez! ¿Dónde estoy? ¡Ah, qué gasposo! ¡Es ese sonido! ¡Necesito papel, por favor! ¡Yo te traigo, toma, pesado! ¡No, pues, estoy en la cárcel! ¡Hombre, claro! ¡Han tenido que haber un error! ¡Guardia, haber un error! ¡Qué error, qué error, ni qué error! ¡Ya no tengo que estar aquí! ¡Yo soy inocente, solo quería chocolate! ¡Asesino en ferie! ¡Que no es matar a nadie! ¡Asesino de estrellas de mar! ¡Así estoy seguro que el asesino es... ¡Es, eh, eh! ¡Ese! ¡Ese es el asesino, seguro! ¡Escúchame, Rubito! ¡Todos los sois! ¡Todos los sois! ¡Que no, que yo se lo buscaba, choco! ¡Pero, pero qué está pasando aquí! ¡Qué peste! ¡Pue fatal! ¡Es que no se lo traga! ¡¿Cómo que no se lo traga?! ¡Pero qué asco! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Dejadme salir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A todo el mundo! ¡No, no, pero yo quiero ir a hablar con el alcaide! ¡Soy inocente! ¡No, no, no, no! ¡A la ducha! ¡Tengo un arma mía! ¡Es el momento de ir a la ducha! ¡Vamos! ¡Pero después hablo con el alcaide! ¡A la ducha no! ¡Que va a oler a perro mojao! ¡Pero habrá agua caliente, ¿no? ¡Sí! ¡Y jabón por si queréis recogerlo! ¡Espera, pero ¿todos a la vez?! ¡Todos a la vez! ¡Pero que no quiero que me veas desnudo! ¡Se te ha caído el jabón! ¡Recógelo! ¡Vale, yo lo recojo! ¡Se recoge el jabón! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué jabón! ¡Pero! ¡Perdón! ¡Se me ha escapado! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Me ha tocado donde no quiero que nadie me toque! ¡Pero si no tienes nada ahí abajo! ¡Es verdad! ¡Ah! ¿Puedo salir así a las piernas? ¡Por favor! ¡Duchanos primero! ¡Pero que pierna! ¡Que no tienes pierna! ¡Dúchense! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Ya me ducho! ¡Pero no miréis! ¡Cada uno ha dado la vuelta! ¡Pero si no tenéis pichurrilla! ¡Qué me ha dado! ¡Mike! ¡Mike! ¿Qué? Ahora que estamos aquí en la esquina y no nos oye nada ¡No! ¡No quiero hablar contigo en la esquina de las duchas! ¡Me pongo aquí mejor! ¡No! ¡No! ¡Pero que no te voy a hacer nada! ¡Ah! Bueno, entonces sí ¡Ven, ven! ¿Qué? ¡Tengo un plan de escape! ¡Ah, sí! ¡Que tienes un plan de escape! ¡Shh! ¡Te van a escuchar los guardias! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Que tienes un plan de escape! ¡No! ¡Un pan! ¡Un pan! ¿Cuál es el pan de escape? ¡Mira! ¡Cuál es el pan! ¡Fuera de las duchas! ¡Vamos! ¡Todo el mundo a cenar! ¡Todo el mundo a cenar! ¿Querrás decirle a desayunar? ¡Vamos! ¡Nos posiremos la comida! A ver, si este es un lugar de justicia, me tienen que dar el chocolate por el cual me han cerrado. ¡Oh! ¡Aquí tenéis para vuestra comida! ¡Oh, qué rico! ¡Qué buen menú! ¡Qué rico! ¡Hay McDonald's! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Has habido un error! ¡Yo no tengo hamburguesa, yo tengo verduras! ¡Uy, qué pena! ¡No os quejéis! Pues Trolli no comparte la comida. ¿Pero cómo puedes ser tan egoísta? Encima que me tocas en las duchas. Vamos, hombre, me darás un poco, ¿no? Eh... Trolli no comparte la comida. ¿Cómo que no? ¡Eh, pero un poquito! ¡Guardia! ¡Que está muy rico! Termínate tus verduras, que el brócoli está muy rico. ¡No! ¡No quiero verduras! ¡Yo voy a ir a hablar con el alcaide! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que se lo ha ganado! ¡Que no me escapo! ¡No puedes cruzar! ¡Vuelve! ¡Vuelve donde estabas! ¡Ya! ¡Vuelve ya o te disto, bro! ¡Eh, vale, vale! ¡Tapoco es así! Que yo me he posado en ellos. Trolli, Trolli, quiero hablar contigo. Quiero... Terminaos la verdad. Ahora sí, ahora sí quieres hablar. Cuéntamelo el plan. Es que no sabía que estaba esto tan vigilado. ¿Qué planías? Pero vente a la esquina, vente a la esquina. Que no se escuche nadie. Vale, vale, pero ¿por qué tanto secreto? ¿Cómo que por qué? Pero... ¡Te quieres ir! ¡Vete! ¡Pero pobrecito, que también se quiere ir de aquí! Le he echado porque hay un soplón. ¿Cómo que hay un soplón? Sí, no sé quién es. O sea, ¿qué haces? ¡Guaf! No, tonto, que hay un chivato. ¡Ah, un chivato! Claro, sé que tú no eres porque eres el nuevo. Por eso me fío de ti. Ah, vale, sí, sí. Yo soy muy inocente. O sea, no debería estar aquí. Por eso me quiere ir, pero soy inocente. Bueno, cállate ya, cállate ya, que te explico el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es que hay camas elásticas en el patio y se puede saltar al tejado. ¡Ah, sí! ¡Anda! Te ha escuchado, eh. ¿Tú crees? Está claro si se ha ido a fugarse ya. Me voy a ir limpiando. Sí, tú limpia, limpia. Entonces, ¿qué? Dime, dime. Me he enterado que quieren huir. Que quieren huir con las conchonetas. Vale, vale. Entonces, cuando nos dejen salir fuera, nos vamos para las camas elásticas, ¿no? ¡Agente, código Ramos! ¡Código Ramos! Agente. ¿Qué pasao? Trolino, me tienes que acompañar un momento. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Me he enterado de que te quieres huir. ¿Pero por qué os quieres llevar a Trolino? Si ahora es hora de ir al recreo. No, te he enterado que tiene un plan de fuga. ¡Lo sabemos todo! El plan de fuga, que no tengo nada. Síganme ahora. Síganme, vamos. ¿Pero cómo puede ser? Cuidado, Trolino. ¡Para el suelo, eh! Vale, 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 vale. Os acompaño. Pero que no he hecho nada. Aquí he estado hablando con él. Que es mentira todo. Acompáñame. ¿Tú has estado hablando con él? No, no, no. No he hablado con nadie. ¿Tú sabes algo del plan de fuga? No, no. Me has traicionado tú, asqueroso. Que no, Trolli. Si no sé ni quién lo hagas. ¡Trolito, solo te lo he dicho a ti! ¡Eh, eh! ¡Pero que no he sido! ¡Venga, entra! ¡No! ¡Entra! ¡Entra! ¡Que está muy oscuro! ¡Que está muy oscuro! ¡Se ha dejado ahí en un mes! ¡Yo que venga, entra! ¡Li! Perfecto. ¿Y lo demás qué hacemos? ¿Podemos ir fuera? ¡Hacer ejercicio! ¡Venga, a cual no vamos esto! ¡Al patio, al patio! ¡Al patio, al patio! ¡Al patio, al patio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie puede cruzar esta línea roja. Ah. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa? ¡Hala, que tenéis ahí cosas y armas! ¡Venga, al patio! ¡Vamos para afuera! ¡Mira, Mike, un frisbee! ¡Hacer ejercicio! ¡Tenéis ahí una pelota de básquet! ¡Venga! ¡Eso, eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí tenemos frisbee! ¡Por cierto! ¡Yo aquí para hacer pesas! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, Mike! ¡Rius, Rius! ¡No! ¡Tú fuera! ¡Tú fuera! ¡Al genimitor! ¡Me subo arriba! ¿Vale? Para dar a vigilar. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Dime, dime, Mike! ¡Dime, dime! ¡Yo nos vigilo de cerca! Mira, me había comentado Trolino que había una forma de escapar aquí usando las camas elásticas y justo estaba cerca Mondongo y creo que es el chivato. ¡Es el soplón que sopla globos! ¿Mondongo es el chivato? ¿Mondongo es el chivato? ¿Pero podemos usar el plan de Trolino e irnos nosotros? ¡Vale, vale! ¿Pero Trolino que se queda aquí? Bueno, ya saldrá, ¿no? Tendrá más planes. Es listo. ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Entonces qué? ¿Nos fugamos o nos quedamos aquí? ¡Buena, buena! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, chavales, hacer deporte! ¡Vamos, juntos, juntos! ¡Vamos, juntos, juntos! ¡Vale, pero vamos a hacer pierna! ¡Puedes hacer pierna aquí, ¿no? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Guau, guau, guau! ¡Perfecto! ¡Vale, mía! ¡Estoy haciendo un montonazo de pierna, eh! De hecho, voy a traer a Trolino también. ¡Que haga ejercicio! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, eso, eso, eso! ¡Tú tráele, tú tráele! ¡Vamos, vamos a hacer ejercicio! ¡Se está huyendo, está huyendo! A ver, reclusos, todos al mismo, al centro, al centro, aquí, juntos. Trolino, sé lo que parece, pero te prometo que yo no me he chivado de nada, eh. No he dicho lo de Rius ni nada. ¿Cómo que no? ¡Has sido tú! ¡Tú eres el soplón! ¡Que no seas el soplón, te lo prometo! ¡Más reaccionado! ¡Pero callaos, que aquí el único soplón es mondongo! ¡Ves! ¡Lo sabía, te dije que era él! ¡Te lo dije todo este tiempo, era mondongo! ¡Eres un soplón! ¡Qué asco! ¡Que de la gente, ven, yo te lo explico! Pero yo no soy el soplón, no, no, no. ¡No, no, no, que va! ¿Y por qué te vas con él? ¡A explicarle eso! ¡Vamos a hablar en privado! ¡No es lo que parece! ¡Vengase aquí! ¡No te vas a enterar! ¡Trolino, pero ¿y ahora qué hacemos? Intenté fugarme con tu plan, pero mataron a Rius. ¡Un momento! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es el arma con la que Timba mató a Rius! ¡Se ha debido dejar! ¡Hay que conseguirla! ¿Se puede escalar por aquí? ¡Siii! ¡Hay que escalar! ¡A ver, a ver! ¡No, pero no llego, eh! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Si me lo has gastado en las duchas! ¡Me tienes que saltar a la derecha, creo! ¡No llego! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uy, que me cae! ¡Ay! ¡Ay! ¡Resbala mucho! ¡No, no te resbales! ¡Estás caído! ¡Es que no tengo piernas que voy a escalar por aquí! ¡Corre, que llegan! ¿Ves? ¡No es fácil, no es fácil! ¡Me escalaste! ¡Pero eso, Mike! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Vamos a secuestrar a un policía! ¡Que nos abra la puerta de la cárcel! ¡Ay, qué buena idea! ¡Vale, vamos, vamos! ¡O sea que el culpable es Mike! ¡Cuidado, que viene, que viene, que viene! ¡Está bien, está bien! ¡Hombre! ¡Distrále, distrále! ¡Trolino, trolino, trolino! ¡Ven aquí, has visto a Mike! ¿Viste a Mike? Eh, no, la última vez estaba en el baño ¡Vale, salga! ¡Suelta el arma! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Eh! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Vale, vale, vale! ¡Pilla el arma, pilla el arma! ¡Qué arma más buena! ¡No es lo que parece! ¡Vale, vale! ¡Quiero que nos abras el armadero! ¡El polvedero! ¡Y si no, qué! ¡Pues si no, si no, esto! ¡No, vale, vale, vale! ¡Está bien, está bien! Les abro el armadero ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Voy, voy, voy, voy! Y hoy está tu compañero ¿Qué pasa? ¿Es la hora de comer o qué? ¡No está! ¡Eh, ayuda! ¡Yuda! ¡Ahora tu compañero! ¿Oís eso? Sí, sí, sí Está durmiendo, Timba, está durmiendo Vale, vale No quiero ni un ruido Te volamos la cabeza De acuerdo, de acuerdo Abre, no te preocupes Vale, vale, tú vigilale Abre la puerta Yo consigo las armas ¡Abreme de una vez! Ahí está Vale, ahí Vale, 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 aquí por aquí, no hagáis ningún movimiento en falso, eh Vale, tenos una tarjetita para abrir las puertas ¡Uhhh! ¡Y lo que es el polvoro y cuantas almas! Vale, 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 vale ¡Temba! ¡Está es tu mierda! ¡Mientras ya vale! ¡Manos arriba! ¡No, no tengo manos! ¡Me vas a tomar el control de esta cárcel! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos sí tienen! ¡No tienes un piena! ¡Sal de aquí! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Voy, voy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre la puerta! ¡Está tranquilo! ¡Pasa, pasa! ¡Vais a entrar en la celda de aislamiento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No vamos a entrar! ¡No, no vamos a entrar! ¡Cómo que no! ¡No aceptamos rebeldes! ¡Vale, Gorón! ¡Vale, que no vamos a entrar! ¡Inpe! ¡Vale, vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Y tú también, Mondango! ¡Tú también! ¡Sí, sí! ¡A la celda de aislamiento! ¡Entrad! ¡Ahí! ¡Montango! ¡Hala ahí! ¡No! ¡Vamos, en nuestro momento! ¡En nuestro momento! ¡Puedes escapar! ¡Vámonos! 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 ¡Por aquí, no! ¡Sí, sí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Es nuestro momento! ¡Poderoso! ¡Muévete una nueva vida! ¡Sí, por fin! ¡Libertad! ¡Ya huelo la caca de las vacas! ¡Las cacas del campo, sí! ¡Uf! ¡Ya no necesitamos eso! ¡Por fin vamos a ser libres! ¡Nos vamos! ¡Libertad! ¡Sí! Oye, pero suelta eso ya, ¿no? Que me está dando mal rollo con las puntas. ¡Pareces un criminal! ¡Es que lo soy! ¿Cómo que no eres? Pero contra mí no tienes nada, ¿no? ¡Dame todo lo que tengas! ¡Bien! ¿Qué? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Chao, chao, papo! Gracias por ver el video.